hola hola chicos y chicas cómo están hoy les traigo este maquillaje espero que les guste yo estoy utilizando unos ojos lilas morados voy a estar utilizando también un pegamento para que no se me paren los los pelitos de las cejas y no vaya a interrumpir el maquillaje que igual voy a hacer en mi otra ceja bueno ya usted también mi base y voy a estar utilizando un lápiz blanco y voy a estar voy a estar haciendo estas líneas o marcas como si estuviera cayendo algo con el mismo marcador blanco voy a estar haciendo un triángulo en la parte del pecho que eso depende si es que gustas si no lo puedes dejar tal como está también voy a estar utilizando esta pintura blanca y con una brocha sintética voy a estar aplicando en todo todo toda la frente cejas ojo y también en las marcas que hemos hecho ahora sí que ya tenemos todo pintado voy a estar utilizando estos colores puede ser de cualquier paleta voy a estar utilizando color morado y lo puedes poner en la parte que tú desees puedes utilizar incluso algunas imágenes de galaxia que puedes encontrar en el internet y puedes inspirarte de esa manera así como yo lo hice ok vamos a ir aplicando el color y a la misma vez vamos a ir difuminando para que no se vaya a quedar tan marcado voy a estar utilizando de otra paleta un color fucsia y también vamos a juntarlo yo estoy utilizando una brocha de difuminar que es la que me ha ayudado bastante para poder hacer este maquillaje también voy a estar utilizando sombra negra esta es de la paleta de gilding es de la tienda fanny fashion store y lo voy a aplicar alrededor solamente lo estoy aplicando la mayoría lo aplique alrededor de la frente nada más también en la parte de abajo quise poner colores así que voy a estar también utilizando y combinando colores puede ser fucsia con morado y también al último me decidí ponerle un poco de celeste ya depende de ti que colores quieras poner aunque tú puedes jugar con los colores pero si tienes que tratar de juntarlos y difuminarlos un poco voy a estar utilizando estos pigmentos que es de la marca flor les y son unos pigmentos sueltos muy pigmentados lo voy a estar poniendo encima para darle un poco más de intensidad a este maquillaje lo voy a estar utilizando de esta manera para no manchar y lo voy a estar aplicando encima también un poco de la sombra negra para que pueda verse un poco más intenso voy a estar utilizando en otro tono también un poquito más claro y también lo voy a aplicar después de esto voy a estar utilizando un delineador y este delineador es de la splash que es un delineador muy bueno es contra el agua y la verdad que sí está muy bueno este delineador también voy a estar utilizando un poco de sombra negra para darle un poco de no sé, de volumen, sombras, depende como ustedes quieran jugar con el maquillaje ustedes saben que con maquillaje se puede hacer muchas cosas después vamos a estar aplicándole un poco de brillo, purpurina, brillo, glitter este brillito yo lo compré en la tienda del dólar y yo lo utilicé de esta manera para aplicarlo mejor y más rápido ven que está listo ahora voy a estar utilizando un delineador blanco que este es de NYX y voy a estar haciendo unos puntitos como si fueran estrellas lo puedes poner en varias partes también no te olvides del triángulo ahora para darle otro detalle quise hacerle como un rayo de luz o no sé cómo le llamen pero bueno yo le quise hacer esto no sé, quería hacerle este detalle para que se vea, no sé, para que sí se vea que es de galaxia le puse un poquito de turquesa, un poquito de blanco y luego después de todo esto vamos a delinear nuestros ojos voy a hacer un delineado un poquito grueso sin olvidarte de poner pestañas postizas lápiz negro en la línea del agua y máscara el labial que estoy utilizando se llama Resist que es de OPV es un labial bien intenso y así que decidí utilizar para este maquillaje y bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje que es de chica galaxia bueno chicas nos vemos hasta la próxima ya saben que no te olvides sin irte regalarme un dedito arriba si es que te gustó este maquillaje y cualquier petición que gustes me lo dejas aquí abajito que yo con gusto lo hago bueno chicas nos vemos hasta la próxima y gracias por verme nuevamente bye bye